¿Se está viendo recién puede ser el examen de la Tucumana o no? Sí, cómo no Escuchen, por favor, qué lujo que nos damos Gracias a Dios Ahora, mi vieja, mi vieja, bien bailarina también Donde quieras que yo esté Con mi zamba llevaré Amigos, nostalgias y sueños de infancia Amigos que nunca olvido En mi zamba llevaré Donde esconde el sol su luz Dejaré mi corazón Con luces, destellas, guitarras, nocheras Con luces que encienda el alba Recuerdo a mi ciudad Zamba, Tucumana, cantaré Distante, donde quiera que yo esté Tus cerros treparé Tus calles sombraré Ausente Tus cerros Tus calles, mi bello Tucumán Si en mis noches vuelvo a ver De lo alto, mi ciudad Con luces, con estrellas, guitarras, nocheras Con luces que encienda el alba Recuerdo a mi ciudad Si el cantor Si el cantor me hizo partir En guitarra volveré Arriendo caminos Y sueños andados Arriendo coplas de ausencia Si en guitarra volveré Zamba, Tucumana, cantaré Distante, donde quiera que yo esté Tus cerros treparé Tus calles sombraré Ausente Tus cerros Tus calles, mi bello Tucumán Tus calles, mi bello Tucumán Tus calles, mi bello Tres Tus calles, mi bello Tres